Dime Dime Si ha mentido tu boca al jurar Que jamás a otro hombre has de amar No serías feliz Si se humedecen tus ojos por mí Se caló con el recuerdo de ayer Piensa que fui solo un hombre que a ti Ya nunca podrá volver Tú y yo distintos caminos No sé si al destino se puede creer Pero yo sé que ha quedado Un dulce recuerdo grabado en tu piel Miro el cielo azul de tu Paraguay Pienso que otro amor como vos nunca más Digo que tu boca madura estará Dulce fruta que con gusto ayer A otro ser le dará Y solo un recuerdo tenemos los dos De aquel beso que en cada nación Nos robó el parará Si se humedecen tus ojos por mí Sé caló con el recuerdo de ayer Sé caló con el recuerdo de ayer Acababa en tu piel Acababa en tu piel Navá en tu piel En tu piel En tu piel En tu piel ¡Gracias!